La dirección de arte es el conjunto de todos aquellos elementos inanimados que le dan vida a una película. Un equipo de arte puede recrear ambientes, como por ejemplo un escenario natural, recreando escenas prehispánicas. Un camerino de época, un cuarto de un motel de carretera o el escenario de un tiroteo en un comercial francés. Todos estos proyectos requieren un trabajo de equipo, unos plazos de construcción y la supervisión durante la filmación. De esto es justamente de lo que se encarga un director de arte. Es el que convoca a una serie de colaboradores como el decorador, el escenógrafo o consultor, una persona encargada de la utilería. Y bueno, así en diferentes especialidades. Si te interesa el trabajo audiovisual, tomar el curso de dirección de arte te puede dar una idea de todos los elementos que son necesarios para abordar este tipo de proyectos. No, 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 no. ¡Gracias!